Día duro A veces llega nuestra vida un día muy duro Por un momento pensé que todo iba a terminar Cuando la prueba amenazaba por derrumbar En mi dolor Llegué a encerrarme en mi aposento Si en mi habitación Puse mi frente en el suelo En mi desesperación Alcé mis ojos hacia el cielo Llorando y sin aliento Alcé mis manos y mi voz Y dije así No me sueltes Te necesito mi Jesús Mi Dios amado Por favor ayúdame a seguir Luchando Con esta prueba que estremece Mi vida y mi corazón Y comencé a sentir Que me abrazabas con ternura Que a mi lado estabas tú En toda aquella tempestad Siempre estuviste allí Sanando las heridas De mi triste corazón Gracias te doy Señor Porque se cumple tu palabra Clávame y yo te responderé Le diste paz y luz a mi vida Y esperanzas Y entonces repetí Por favor No me sueltes No te rompiste En mi dolor Llegué a encerrarme En mi aposento O sí En mi habitación Puse mi frente en el suelo En mi desesperación Alcé mis ojos hacia el cielo Llorando y sin aliento, alcé mis manos y mi voz y dije así No me sueltes, te necesito mi Jesús, mi Dios amado Por favor ayúdame a seguir luchando Con esta prueba que estremece, mi vida y mi corazón Que comencé a sentir, que me abrazabas con ternura Que a mi lado estabas tú, que en toda aquella tempestad Siempre estuviste allí, sanando las heridas de mi triste corazón Gracias te doy Señor Porque se cumple tu palabra, clama a mí y yo te responderé Le diste paz y luz a mi vida y esperanzas Y entonces repetí, por favor No me sueltes No me sueltes Te necesito mi Jesús, mi Dios amado Por favor ayúdame a seguir luchando Con esta prueba que estremece, mi vida y mi corazón Y comencé a sentir, que me abrazabas con ternura Que a mi lado estabas tú, que en toda aquella tempestad Siempre estuviste allí, sanando las heridas de mi triste corazón Gracias te doy Señor Porque se cumple tu palabra, clama a mí y yo te responderé Le diste paz y luz a mi vida y esperanzas Y entonces repetí, por favor No me sueltes 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 No me sueltes